Ya, están seis alumnos presentes. Les solicitaría, por favor, si es que tienen bien la cámara, prefiero que tengan prendida para poder establecer contacto visual con ustedes. Ok, entonces voy a continuar con la crítica que hace Lorenzo a la exigencia que hace la asignatura de... Declaración Universal. He indicado la inmigración, la eutanasia. Y en tercer lugar, el derecho a la resistencia. El derecho... A ver, la resistencia o... A ver, permítanme traer el texto. A ver, tengo aquí la declaración. Son simplemente este par de hojas. Nada más ahí está... Es un texto cortito. Dos páginas y se acaba. En el preámbulo, en el tercer considerando, se dice el... Les voy a leer todo el considerando para que se entienda el contexto. Dice... Esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Ahí se dice rebelión. Pero no está constando como derecho, sino como un recurso. En realidad, hay 30 artículos y en ninguno de ellos se vuelve a mencionar la rebelión. Dice contra la tiranía y contra la opresión. Entonces, ese derecho no está en el articulado, por lo tanto, es otro defecto más. La tercera ausencia que tiene esta declaración. Avancemos. Por otra parte, Lorenzo cree que la declaración contiene pseudo derechos. Es decir, se permite ciertas cosas que deberían estar prohibidas. ¿Como cuáles? Bien. El orden de esta lista no es importante. Lorenzo menciona la propiedad privada. A ver, nosotros en este seminario de filosofía política tenemos un tema que es el comunismo. Me reservo para esa clase, esa unidad, el dar las razones por las cuales los comunistas creen que la propiedad privada no es un derecho. Y les anticipé que el día de la votación, el 10 de diciembre del año 48, seis países que pertenecían al antiguo bloque comunista no votaron a favor de la declaración. A ver, entre ellos estaban, si no recuerdo mal, Yugoslavia, Checoslovaquia, la antigua Unión Soviética, Polonia, entre otros. Ningún comunista puede creer que la propiedad privada sea un derecho, que tenga que ser respetado por los individuos y por el Estado. Entonces, Lorenzo, él es obviamente comunista, cree que no debería incluirse ese derecho. Está, por otra parte, el derecho a la honra. Es decir, honra significa buen nombre, que las demás personas tengan de uno una buena imagen. En vez de que corra rumores de mala fama, entonces uno tiene derecho a que los demás tengan una buena impresión de lo que es cada persona. ¿Por qué este es un pseudo derecho? Lorenzo cree que los malhechores, los antisociales, quienes han cometido una falta, un delito, quebrantando la ley de convivencia social, se hacen acreedores a perder su buen nombre. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en un asesinato o en un robo. A veces, por ejemplo, nosotros vemos en los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, que la cara del delincuente está difuminada. Se tergiversa la imagen para que no podamos reconocer el rostro del delincuente. O incluso cuando alguien, bueno, no, iba, a veces incluso hay la posibilidad de tergiversar el sonido para que no podamos nosotros identificar la voz de la persona. Bien, entonces, para Lorenzo Peña, el malhechor no tiene derecho a la honra. Alguien, pensemos los que han perdido la libertad y están recluidos pagando una sentencia. Esas personas, en algunos ordenamientos jurídicos, han perdido también el derecho a la votación, a participar en los comicios. Entonces, como una sanción que impone el ordenamiento jurídico, Lorenzo, creo, cree que quien no se merece tener un buen nombre son aquellas personas que hacen mal a la sociedad. Entonces, el derecho a la honra, en realidad, no puede ser universal. Depende de quién sea la persona, para ver si recibe o no, o se le niega la honra. Y, finalmente, hay un supuesto derecho de la potestad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. A ver, explico. Verán, Lorenzo reconoce que los padres tienen derecho a inculcar valores a sus hijos. Estamos hablando de, por ejemplo, menores de edad, niños, adolescentes, jóvenes. Entonces, el papá y mamá tienen derecho a imponer valores a sus hijos siempre y cuando se haga con dos condiciones. Que se lo haga de manera respetuosa y sin forzar. A ver, pero... La inculcación. Quizás empleé mal la palabra imponer, porque precisamente no se trata de imponer, pero inculcar sí. Recuerden, en otra ocasión, en otra clase, debió haber sido la semana pasada, les indiqué cuáles eran las características de la inculcación. Si me permiten recordarles... A ver, inculcar era, en primer lugar, algo insoslayable, es decir, inevitable. Algo que uno no puede evitar. En segundo lugar, es algo repetitivo. Puede ser cada día, cada hora, me están diciendo lo mismo y lo mismo. La asimetría. Eso significa que no se puede criticar. Hablando del... del niño, del... Es algo que, frente a lo cual, no tiene opción. Y, finalmente, la culpabilización de valoraciones disidentes. O sea, no puede ser que el hijo... Bueno, cuando se habla de inculcación, se adhiera a otros valores. Piense, por ejemplo, la cuestión de la religión. Cómo los padres transmiten esos valores a sus hijos. Ahora, Lorenzo, en este escrito, reconoce que los padres sí tienen derecho a inculcar. Entonces, voy a poner eso para que no se entienda mal. Verán que estamos... Estoy hablando de padres con respecto a hijos. No estoy hablando de profesor y alumnos. Entonces, dentro del seno familiar, entonces, los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una inculcación de los valores que tienen los padres. Entonces, eso es continuar la tradición. Uno puede desear que los mismos valores que uno acepta también los acepte sus hijos. Pero, insisto, esa inculcación tiene que ser respetuosa y no a la fuerza. No a la fuerza. Eso quiere decir que hay que dejar en libertad. Y por lo tanto, no es imposición. ¿Sí? A ver, no creo que Lorenzo se esté contradiciendo. Por una parte, cree que en la educación para la ciudadanía hay inculcación. Pero eso es una relación de una institución, sobre todo un centro educativo público. Es una relación entre profesor y alumnos. En cambio, acá estamos hablando de el derecho que tienen los padres con respecto a sus hijos. Ahora, entonces, la respuesta de Lorenzo al respecto está diciendo que, a ver, tendría que leerles la parte de la declaración universal en la que se habla de que los padres tienen derecho a escoger la educación que van a recibir los hijos. si es que uno es, por ejemplo, protestante o ateo, entonces, los padres deberían escoger a qué escuela le mandan, los padres mandan a sus hijos. ¿Sí? Si es que uno es protestante, preferiría que haya una escuela con esa manera de pensar, con esa no quiero decir religión, sino más bien una variante, una especie de religión en la que se eduque a los hijos en ese modo de pensar. ¿Sí? Y por supuesto hay, hay, pero el Lorenzo hace ahí un segundo comentario. Entonces, el primero es que los padres sí tienen derecho de inculcar valores, con tal que sea con estas dos condiciones, pero quien, pero los, el Lorenzo corrige a la a la declaración comentando que quien debe determinar qué educación van a recibir los niños, los adolescentes, es la sociedad, o si quieren ustedes, el Estado. A ver, voy a, yo leí esto hace años, el, obviamente fue, estamos hablando del 2007, ya son el 13 años de mi lectura, no recuerdo los detalles, pero voy a releer para ver el, qué dice Lorenzo con respecto a, a que, o sea, qué razón da para que retire el, de los padres ese supuesto derecho a decidir la educación de sus hijos. Ahora, pensemos en, en otras sociedades que son más problemáticas que las nuestras, como podría ser, por ejemplo, Alemania o Estados Unidos, sociedades en las que hay racismo, puede haber movimientos neonazis que tengan una ideología en la que se considera a la, a los judíos como personas desagradables y, y eso puede causar conflicto social. Yo recuerdo muy vívidamente como, cuando, cuando vivía en Bélgica, en Lovaina, el, estaban dos judíos al frente en la otra vereda y, obviamente, ellos visten de negro, tienen un sombrerito y churros en los lados de la cabeza que, bucles, ¿sí? Entonces, imposible no darse cuenta de que son judíos simplemente por su presencia física y, desde la vereda donde yo le estaba, yo estaba caminando, hubo un, no estoy seguro si es que era belga, posiblemente lo era, o quizás era, tal vez un palestino o un árabe y que le insultaba, insultaba a los judíos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si es que el Estado permitiera que haya una escuela en la que se enseña nazismo, en la que se enseña racismo, podríamos nosotros remontarnos unas pocas décadas y regresar a los años 50, 60 en Estados Unidos donde había todavía la segregación racial? ¿Qué problemas tenía eso? ¿Qué pasa si es que el Estado permitiera que en la escuela los niños aprendieran a discriminar? ¿Sí? Entonces, creo que nuevamente, fíjense, acá, puse que hay un valor que está por encima de la libertad, pero obviamente estoy hablando del 2007. Este punto puede ser que, y puedo preguntarle a Lorenzo qué ha pasado. Seguramente, en vez de orden público, ahora Lorenzo pondría el bien común como un valor superior por encima de la libertad. Pero incluso, hablando del bien común versus libertad, también hay ahí un conflicto con otro artículo de Lorenzo que tendremos que ver posible, bueno, la próxima semana no va a ver cómo, sino la tras siguiente, en el cual Lorenzo dice que la libertad es un valor que no está subordinado a ningún otro. Y ese es un artículo más reciente. Entonces, bueno, les decía, no es de admirarse que si estamos frente a un filósofo que tiene por lo menos unos 45 o más de 50 años de producción escrita, entonces Lorenzo ya tiene, a ver, tiene cumplidos 75 años, está ya obviamente en la tercera edad, no es lo mismo que el Lorenzo joven, el Lorenzo revolucionario de los años 60, ¿sí? Entonces, esos años ya quedan bastante lejos en su evolución y de ahí y acá ha pasado mucho. Entonces, incluso en 10 años, en 15 años, Lorenzo varía un poco su opinión y creo y creo que este es uno de los puntos en los que seguramente habrá cambiado de opinión y lo interesante es ver cuáles son las motivaciones detrás de ese cambio. Bien, entonces, tengan presente que acá cuando hablaba de que la libertad está limitada, eso era en nombre de otro valor que en la jerarquía está en un puesto más elevado. Pero ya veremos, bueno, dejemos para cuando veamos ese artículo que no sé si tal vez ustedes ya leyeron, la prohibición de prohibir, es el sueño libertario del 1968 o los sucesos del mayo de París. Bien, a ver, entonces, verán, vamos a la razón que tiene Lorenzo para denegar que los padres tengan derecho a escoger la educación de sus hijos. Es más bien, según Lorenzo, la sociedad. ¿Sí? Seguramente la conjetura que yo les doy es bastante verosímil, no podemos dejar al libre albedrío, si quieren, no quiero decir antojo, el de los padres a decidir cómo educar a los hijos. Loren, obviamente, esto es una posición debatible. sabemos que Lorenzo no está por medias tintas, por más que tenga esa tendencia hegeliana a favor de la conciliación y la conciliación de los opuestos, perdón, estoy viendo el tiempo. Digo, por más que Lorenzo sea suficientemente abierto como para ver el lado o la medida, el grado de verdad que tiene la posición adversa y reconocer que en parte es así, puesto que no rehuye la contradicción. En la mayoría de los casos está a favor y en contra el sí y el no, pero no, Lorenzo, no puede ser que se quede en 50% sí, 50% no, entonces, obviamente, hay que ver qué es lo más preponderante. Entonces, voy a poner aquí quien determina la educación de los niños es el Estado. bien, este, comento, bueno, un poco ahondo en esto, el puede, para quien tenga tendencias hacia el libertarismo o que sea un liberal clásico, va a haber ahí una intromisión posiblemente intolerable con respecto a la actuación del Estado frente a la libertad del individuo. Nosotros hemos discutido la cuestión del paternalismo, es el problema de si se puede imponer valores a una persona que los rechaza, eso tal vez dentro del seno de la familia o a nivel social, con leyes paternalistas. Bueno, Lorenzo hasta cierto punto es paternalista, él cree que nuestra racionalidad es imperfecta, es meramente parcial, no somos perfectamente racionales e incluso y esto ya he mencionado, en muchas cuestiones que son importantísimas, la mayoría de la gente, es decir, lo que podríamos llamar una especie de consenso, ya empezó la cuenta regresiva, la mayoría de la gente se decanta por el mal. Ejemplos de eso es la misma propiedad privada, el derecho, la inmigración, etcétera. A ver, verán, volviendo a la propiedad privada, si ya no quisiera pasar por alto, la idea que menciona Lorenzo en este escrito, recuerden, está también en el, de esos escritos del 2007, que estaban publicados en un, en una bitácora, todavía está, no la ha dado de baja, el pueblo español, y ahí salió un capítulo, si no estoy mal, es el capítulo 9, de estudios republicanos. El único propietario legítimo del planeta Tierra es la humanidad en su totalidad. Si es que queremos hablar de propietarios, muy bien, podemos hablar, pero propietarios individuales, no, colectivos, sí, ¿cuál colectividad? La del género humano. ¿Sobre qué? Sobre el planeta Tierra, es posición común de todos. Detrás de esto no hay ningún pensamiento cristiano, Lorenzo cree en Dios, pero él es panteísta, no tiene, obviamente, está presente la influencia de autores cristianos, pero al momento de justificar, no es simplemente cuestión de revelación, así lo dice la Biblia y punto. No, hay argumentos filosóficos detrás de la posición que mantiene Lorenzo. Bien, pero eso, digo, será ahondado cuando abordemos hacia el final del ciclo, posiblemente en julio de ser, la cuestión del comunismo, anulación de la propiedad privada. Bien, entonces, fíjense, cuando uno piensa en que el Estado se encarga de la educación de los hijos, entonces, eso nos puede hacer recordar a Platón o al sistema de los espartanos y seguramente no va a ser del agrado de los libertarios. Tendremos que abordar la cuestión de cuál es el alcance, la extensión de la libertad. Eso veremos en un par de semanas, ahí hay un artículo que es uno de los, creo que, de los dos más extensos, tiene su grado de dificultad, pero ya, dejemos eso para otro momento. Ok, y ahora pasemos, entonces, verán, hasta aquí llevo ya dos críticas, carencias, pseudo derechos, pasemos al análisis del artículo 1. Bien, la declaración tiene 30 artículos y hay un criterio hermenéutico que dice, al momento de hacer una lista, una serie de una enumeración, no da igual qué va en primer lugar, qué está en segundo lugar, en tercero y qué va al último. Ahí hay una jerarquía, hay un principio de priorización. Entonces, el primer artículo es, podemos decir, en la mentalidad de los redactores, del equipo de redacción, el más importante. O sea, hay mucho, mucha sustancia en el artículo 1. Y permítanme leer porque realmente es, vale la pena que, además es cortito, unas pocas líneas, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, Lorenzo hace dos comentarios críticos con respecto a este importantísimo artículo. En primer lugar, Lorenzo se pronuncia en contra de la dignidad. ¿Y eso por qué? A ver, la... En primer lugar, no está claro qué se entiende por dignidad. En el lenguaje ordinario se reserva esta palabra para puestos elevados en la jerarquía social. Por ejemplo, nos podemos referir a un alzobispo o a un juez de la Corte Suprema como dignidades. ¿Sí? El... Entonces, eso, la connotación que está detrás de dignidad es el de que hay una desigualdad, que la sociedad está dividida en estratos y hay unos que están por encima de otros. O si comparamos al ser humano con otros animales, entonces se supone que el hombre es más digno. Entonces, ese sentido obviamente es rechazado por cualquiera que tenga una tendencia igualitarista. Ahora, otra cosa es la cuestión de que Kant le dio un significado preciso a lo que es la dignidad humana. Lorenzo no tendría problema si dignidad significara simplemente valor. Los hombres somos, en vez de decir los hombres somos dignos, los hombres somos igualmente valiosos. Pero no se utiliza esa palabra sino la de dignidad. Y además esta palabra para otros filósofos la dignidad es la base de los derechos. Entonces, volveremos a topar sobre este punto en ese otro tema del curso. Bien, primera cosa que critica es la cuestión de la dignidad. Y otra cuestión es cuál es el fundamento de que debamos tratarnos como hermanos. Ahí, verán, estamos hablando de deber de fraternidad. Artículo uno. Artículo La fraternidad es lo mismo que hermandad. Frater en latín significa hermano. Entonces, tenemos que tratarnos como hermanos. ¿Y por qué el artículo número uno dice porque estamos dotados de razón y conciencia? Es decir, son dos rasgos del ser humano, pero Lorenzo cree que no todos tienen razón. Algunos tienen una discapacidad profunda. No muestran, no dan signos de inteligencia y tampoco de conciencia. y tal vez nunca la adquirirán. Entonces, no es que por nacimiento tenemos razón y conciencia. Más bien, por nacimiento unos nacen sin razón, sin conciencia y no la pueden adquirir. Pero eso no quiere decir que no les debamos tratar como hermanos. Para Lorenzo, la razón de la hermandad es que todos somos miembros de la misma especie. Bueno, con esto se me acaba ya el tiempo. Voy a... Les pido, por favor, retornemos para unos minutitos suplementarios para terminar la clase. Les envío enseguida el próximo código. Hasta luego. ¡Gracias!